¿Estamos bien con el audio? Perfecto. ¿Estamos bien con el audio? A las personas que están conectadas en este Zoom, por favor, mantener silenciados sus micrófonos hasta el momento de sus intervenciones. Esta actividad está siendo transmitida en vivo a través del canal de YouTube del Instituto Gioja, con lo cual agradecemos a todas las personas que están siguiendo este ciclo a través de dicho canal de YouTube, donde pueden, e invitamos en los comentarios, hacer llegar sus opiniones, preguntas para los respectivos paneles del presente ciclo Carmen Aljibay sobre análisis de fallos del derecho a la vejez en este segundo encuentro virtual. A continuación vamos a tener la oportunidad de escuchar a Juan Pablo Tevini. Para quienes no lo conocen, a Juan Pablo. Juan Pablo Tevini es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, Casa de Estudios en la cual es docente en la materia de Derecho de la Vejez, cuya titular es la profesora, investigadora, doctora Isalina Dabove, es maestrando en la Maestría de Derecho de la Vejez en la Universidad Nacional de Córdoba, es miembro investigador en el Seminario Permanente de Investigaciones, justamente sobre el Derecho de la Vejez, de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Ambrosio Lucas Gioja, y también coordinador general de este ciclo, junto a la doctora Claudia Villascan. Juan Pablo Tevini, con todo gusto, te escuchamos atentamente. Muchas gracias Martín, buenas tardes a todos y a todas, ante todo y en representación de todo el equipo interdisciplinario que hace posible este encuentro, les agradecemos a los participantes y expositores por compartirnos su tiempo. Les adelanto que la expositora Wanda Hitzberg, lamentablemente por razones de índole personal, no va a estar presente hoy con nosotros, en su lugar tendremos el agrado de contar con la presencia de la doctora María del Carmen Fernández, médica especialista en gerontología. Dicho esto, comienzo con el tema que nos convoca. Dentro del contexto mundial, el grupo etario de las personas mayores han registrado las más importantes de las transiciones demográficas. Este fenómeno se reconoce por un marcado descenso de los nacimientos, un descenso de la mortalidad y un incremento de la expectativa de vida. La sociedad se encuentra con un incremento de necesidades a satisfacer en este grupo etario. Encontramos actitudes discriminatorias o negligentes en cuanto a la atención sanitaria, económica, social e individual de las personas mayores. Y esto revela la vulneración de los derechos de quienes integran este colectivo. Sin dudas, ningún grupo humano debería tener la necesidad de reclamar por sus derechos, porque son inherentes a su condición de ser humano. Sin embargo, fue imprescindible establecer instrumentos que prevengan estas acciones negativas, discriminatorias hacia las personas mayores, y promuevan el efectivo cumplimiento de sus derechos. Un instrumento vital es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, hoy con rango supralegal, como más adelante veremos. Y así, orientándonos al tema que hoy nos trae, los diferentes niveles asistenciales de cuidado de las personas mayores requieren de un exhaustivo análisis para evitar la vulneración de esos derechos y promover un envejecimiento saludable, de acuerdo al momento que la historia de la humanidad viene determinando en las últimas décadas. Este ciclo que titulamos Carmen Argibay sobre análisis de fallo tiene como objetivo ser un instrumento de práctica, análisis jurisprudencial, análisis valorativo, sociocultural, normativo, invitando de alguna manera a transitar nuevos paradigmas. Carmen María Argibay fue una mujer nacida en Buenos Aires el 15 de junio de 1939. Fue una ministra de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina. Se definía atinadamente como una atea militante, entendiendo que el término militante hacía referencia a la honestidad a sus creencias, no por imposición de estas. Feminista y defensora de los derechos de las mujeres, con relación al tema del aborto, mantuvo una posición tomada en favor de su despenalización. Debido a estas posturas, fue objeto de crítica por ciertos sectores de la sociedad. En el año 2008 recibió el premio Conex, diploma al mérito, como uno de los cinco jueces más destacados de la década en la Argentina. En 2018 obtuvo post-mortem, nuevamente el galardón. Argibay estudió en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y se recibió de abogada el 11 de junio de 1964. Trabajó en varios juzgados públicos y enseñó derecho en muchas universidades hasta 1976. El 24 de marzo de dicho año, el golpe de Estado dio origen a la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. La Junta Militar la arrestó sin tener cargos en su contra y la mantuvo en prisión hasta el mes de diciembre. Luego de obtener su libertad, se dedicó a la práctica privada de la abogacía. Ya durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, el 7 de junio de 1984, fue nombrada jueza. Fue ascendida en 1988 y nuevamente en 1993. Se jubiló el 1 de enero del 2002. Argibay fue una integrante de la Asociación Internacional de Derecho Penal y miembro fundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, organización que presidió desde 1998 hasta el año 2000. Formó parte del Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para enjuiciamiento de la esclavitud sexual, que condenara en diciembre del 2000 al ejército japonés por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde se sometieron mujeres de distintos países de esclavitud sexual. En junio de 2001 fue nombrada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como jueza a delíten en el Tribunal Criminal Internacional que juzga crímenes de guerra en la ex Yugoslavia. Carmen fue una de las primeras personas designadas para formar parte de la Corte Suprema cuando el presidente Kirchner Néstor tomó la decisión política de llevar a cabo una renovación en dicho tribunal. Fue propuesta por el presidente debido a la consideración que se tenía de ella en el ámbito internacional, el 30 de diciembre del 2003, esto fue. El Senado de la Nación Argentina aprobó su designación el 7 de julio del 2004. Se convirtió en miembro de la Corte el 3 de febrero del 2005. Fue la primera mujer en ser nominada por un gobierno democrático para integrar el más alto Tribunal de Justicia de Argentina. Elena Hayton de Nolasco, la segunda fue, pero nominada ingresó, fue la segunda nominada, pero ingresó a la Corte antes. Fue la primera mujer, como dije, en ser nominada para integrar el más alto tribunal. Argibay fue defensora de los derechos de las mujeres y se destacó por realizar proyectos en contra de la trata de mujeres y se declaró a favor de métodos anticonceptivos para evitar abortos y embarazos no deseados. Falleció el 10 de mayo del año 2014. Estas luchas y banderas han pasado de mano en mano, han sido motivadoras de motivadores. La doctora Isolina Dabove ha tomado esta propuesta promoviendo en las últimas décadas lo que hoy identificamos como derecho de la vejez. Es abogada graduada en la Universidad Nacional de El Rosario en el año 1988, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid en 1998 y dos veces postdoctorada en la Universidad de Valladolid en los años 2009 y 2010. Es también investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido como CONICET, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Ambrosio Lucas Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de la Universidad Nacional de Rosario, del Centro de la Provincia de Buenos Aires y también de Córdoba. Sus líneas centrales de trabajo están referidas a la filosofía del derecho, los derechos humanos y el derecho de la vejez. Doctora Isolina Dabove, le entrego la palabra. Muchas gracias, querido Juan Pablo, muy buenas tardes para todas, para todos. Gracias al doctor Martín Testa también por habilitarnos el uso de este espacio, representación del Instituto Gioja, en donde todo el equipo trabajamos diariamente por los derechos de las personas mayores. Y nos alegra muchísimo esta gran convocatoria, que esperamos sea fructífera y acorde a lo que todos y todas esperamos en esta tarde. Lo que vamos a compartir ahora son reflexiones en torno al sentido, al significado, al alcance que tienen los cuidados desde el derecho de la vejez, ya que el fallo sobre el cual vamos a trabajar hoy está vinculado a un pedido, un amparo de cuidados para una persona mayor. Para eso voy a compartir un pequeño PowerPoint a fin de hacer la tarea más amable. Entonces, léase mi intervención como una exposición que nos sirve para encuadrar el enfoque jurídico de esta temática, los cuidados gerontológicos desde el derecho de la vejez. Como venimos trabajando desde hace más de 30 años, el derecho de la vejez se ha ido organizando conforme al paradigma de los derechos humanos. Por lo tanto, tiene como foco la atención a la persona mayor, teniendo en cuenta, en primer término, a la persona humana mayor, que es a la cual nos vamos a referir hoy. Por otro lado, siguiendo las enseñanzas de Luis Prieto Sanchís, entendemos que el derecho de la vejez abarca cinco ejes sobre los cuales vamos trabajando. Los derechos subjetivos, los derechos fundamentales vinculados a la autonomía personal, los derechos de participación o de inclusión, los derechos de cuidados en sentido estricto y, por supuesto, no habría posibilidad de tomar en serio a los derechos humanos si no habláramos, como decía Norberto Bobbio, del acceso a la justicia y de las garantías procesales. La cuestión de los cuidados, a nuestro parecer, desde el derecho de la vejez, abarca estos cinco ejes. Si bien hay un segmento específico respecto al cual nos vamos a ubicar y vamos a trabajar en particular, lo cierto es que la problemática, la dimensión humana de los cuidados, es también profundamente transversal. Y en esa medida es que debemos leerla y debemos interpretarla. En primer lugar, cabe señalar que cuando hablamos de cuidados, hacemos referencia a personas, en este caso personas humanas, que así lo requieren y que están situadas en el lugar de sujetos de derecho, es decir, en el lugar de quien es un fin en sí mismo y tiene habilidad para interactuar con los demás, estableciendo las reglas de juego en esa relación cuya prestación central es la asistencia o cuidados. También atraviesa los derechos de autonomía, ya que los cuidados incluyen una dimensión de autoprotección, que está vinculada con el derecho a disponer del propio cuerpo, que hoy cuenta no solo con normativas constitucionales y convencionales, sino también con una clara apoyatura en el Código Civil y Comercial. Tenemos también, desde esta dimensión del autocuidado, la posibilidad de dejar asentadas de una manera clara nuestras preferencias y también nuestras decisiones en cuanto a asumir ciertos riesgos en la vida, la dignidad del riesgo, como se dice en el campo de la discapacidad. Y para todo ello, desde el derecho de la vejez, profundizamos y trabajamos en las directivas anticipadas y en el uso de los actos de autoprotección, los poderes preventivos, como una herramienta en donde claramente podemos expresar esta práctica del autocuidado. También un lugar importante, por supuesto, lo ocupa el consentimiento informado, que si bien nació y en su mayoría atraviesa a la relación profesionales de la salud con mi lugar o con nuestro lugar de pacientes, o viceversa, lo cierto es que ha ido ganando terreno en múltiples ámbitos, tal como lo vemos en relación a las personas que requieren de una asistencia que no necesariamente me la puede brindar un hospital o un sanatón. También los cuidados atraviesan los llamados derechos de participación, los derechos que vamos generando, que van apareciendo en mi interacción con los demás, en el campo de las familias, por ejemplo, los cuidados tienen que ver con los alimentos, con el derecho de comunicación y contacto, pero también tiene que ver con el derecho a la ocupación, desde el punto de vista de aquella persona que se quiere capacitar para llevar a cabo o quiere llevar a cabo esta tarea. También es importante para la participación el acceso a información adecuada, tanto respecto a los servicios de cuidados que se brindan en general, como respecto a mis posibilidades, las posibilidades que tenga para sostener esta relación de cuidado. También, por supuesto, los cuidados aparecen en primer lugar, en esto que hemos denominado derechos de cuidados o asistencia, y es aquí donde desde el derecho de la vejez, analizamos los servicios públicos y privados, la oferta del mercado público y privado, permítanme que lo digan estos términos, para poder dar respuestas a esta necesidad que la longevidad actual, la gerontoglobalización, este sostenido y creciente fenómeno del envejecimiento, que es mundial, hoy nos plantea y debemos responder. También, dentro de este segmento vinculado a los derechos de asistencia o cuidados en particular, un lugar importante para el derecho de la vejez lo ocupa la problemática de la formación de los asistentes y cuidadores. Y aquí es donde nos preguntamos, en definitiva, ¿quiénes cuidan? ¿Para qué? ¿Con qué alcance? Y en función de las respuestas que vayamos dándonos a estas preguntas, vamos a ir estableciendo los derechos y deberes de la relación jurídica que es entable, su naturaleza jurídica, y por supuesto la responsabilidad jurídica total, civil, penal, tributaria, laboral, si fuese el caso, que correspondiera. El último apartado en materia de los cuidados tiene que ver con las garantías procesales, y sobre esto nos vamos a referir a través del fallo que hemos elegido en esta oportunidad. Pero, en función de este encuadre muy genérico, desde el derecho de la vejez, una primer pregunta que debemos hacernos cuando nos situamos en el primer eje, el de las personas mayores, como sujetos de derecho, como sujetos de derecho al cuidado, una pregunta importante es si todas las personas mayores necesitan cuidados. ¿Cuidados para todas y para todos o para algunos? Y aquí es donde aparece un primer prejuicio muy naturalizado, que nos lleva intuitivamente a pensar que sí, que todas las personas mayores en la vejez necesitan cuidados. En este espacio cabe recordar que este es un prejuicio derivado de una estereotipación, de una manera no ajustada a la realidad, ya que desde la gerontología y desde el propio derecho, vemos que es necesario distinguir las vejeces robustas, personas que pueden llevar a cabo una vida independiente, una vida independiente, una vida autónoma, de las vejeces frágiles, que aunque tengan alguna dificultad pueden seguir teniendo el control de sus vidas, a esto lo llamamos tener una vida autónoma, una vejez robusta, y también, por supuesto, hay situaciones de padecimientos tales que nos colocan en un lugar de dependencia. Cuando hablamos de cuidados, básicamente estamos hablando de este último segmento, de aquellas personas que demandan ayuda para, ya sea actividades básicas de la vida diaria, como lo vemos en este primer cuadro, o bien actividades instrumentales, actividades básicas, comer solos, vestirnos solos, poder cuidar de la casa solos, y aquí en pantalla vemos algunas cifras que son interesantes, tomada de la encabeam, entre la franja de personas mayores entre los 60 y 74 años, solo un 10% tiene dificultades en este sentido, o sea, necesitaría cuidados, y este número trepa al 21% respecto de las personas de 75 y más. En relación con las actividades instrumentales, es decir, todas aquellas que involucran un proceso complejo de toma de decisiones, de ponderación, de ventajas y desventajas, etc. Cuando estamos en esas situaciones en donde toda nuestra inteligencia, nuestra facultad para discernir, para distinguir una situación de otra, y para hacernos cargo de las consecuencias de nuestras respuestas, fíjense que aquí, bueno, el número de personas que sí pueden llegar a necesitar cierta asistencia aumenta, pero tampoco abarca la totalidad. En el peor, entre comillas, escenario, nos acercamos a un 41% de personas mayores de 75 y más, con lo cual hay un 59% de personas mayores que no necesitan cuidados. Entonces, ¿cuidados para todas? No, solo para aquellas que así lo requieran. De lo contrario, caeríamos en este videíto muy cortito que les quiero compartir. Esperemos, lo tengo que poner desde el principio. La Austria Po Pulada Por lo ejemplo La la Austria TeITE La Austria Pentada Como muy bien ha sostenido la OMS y la ONU, viene desarrollando un espacio importante en donde vemos la discriminación, específicamente los viejismos, es la situación de cuidados. Y en la etapa previa, reitero, en la cual consideramos de una manera crítica que todo el mundo necesita de esta asistencia. Quiero tratar de pasar, esperen, se me tildó, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, si me permiten, llegando al, a ver si puedo pasar de, no sé por qué no me permite ahora pasar, esperen, un segundito, ya voy a volver chicos, no se preocupen. Acá, ahí está, ahora voy a volver a compartir. Muy bien. Entonces decíamos que, entonces es muy importante en esta, dentro del derecho de la vejez, preguntarnos si cuidamos sin discriminación. Y en ese sentido, uy, perdón, ya se me ha, se me ha tildado el, voy de nuevo, voy de nuevo. Esto de usar herramientas sensibles, a veces hace que, ahí está, ahí vuelvo. Ténganme paciencia que voy a salir, les va a gustar. Bueno, entonces decíamos que dentro de la situación de los cuidados, ahí, de la situación de los cuidados, es muy importante preguntarnos si cuidamos sin discriminar. En ese sentido, recordemos que la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores hace múltiples referencias en torno a la definición de los cuidados, a la contracara de los cuidados, que es la situación de abandono, y en particular, quiero mencionar al artículo 5, que se refiere al derecho de las personas mayores, a la igualdad y a la no discriminación, así también como, tenemos que recordar los artículos 11 y 12, que se refieren al derecho a establecer un consentimiento informado, y el artículo 12, al derecho a decidir por sí misma, la persona mayor, si quiere o no recibir un servicio de cuidado de largo plazo. Por otro lado, la problemática, entonces, que hoy nos ocupa, nos lleva, preguntamos si nos autocuidamos, y cómo lo hacemos. Y aquí voy a ver si tengo suerte, y este, no se me tilatando, sino ya sabemos que... Hola, soy la licenciada Gutiérrez, y les presento a Marta, una paciente de 76 años de nuestro policlínico. La salud de Marta, como la de cualquier adulto mayor, requieren nuevas rutinas y un mayor cuidado. Por eso, hoy, queremos compartir contigo y con Marta, algunos consejos para poder vivir a plenitud esta etapa de nuestras vidas. Alimentación saludable. Tienes que tener una alimentación balanceada. En el desayuno, almuerzo y cena, debes de incluir frutas y verduras, cereales, menestras y alimentos de origen animal. Además, hay que evitar alimentos enlatados y el exceso de condimentos y aderezos. No olvides tomar siempre bastante líquido para mantenerte hidratado. Ejercicio físico y mental. La caminata es uno de los ejercicios más simples que podemos realizar. Debes hacerlo durante 30 minutos y 3 veces a la semana. Utiliza zapatos cómodos en todo momento. También puedes colaborar en algunas tareas del hogar que no supongan ningún riesgo para tu salud. Recuerda que hacer ejercicio mantendrá tu corazón y músculos en buenas condiciones. Del mismo modo, dedica tu tiempo libre para aprender nuevas habilidades y realiza ejercicios que estimulen tu mente. Así, estarás siempre activo. Dormir mejor. Procura respetar tu horario para dormir y levantar. Mantén tu dormitorio oscuro y libre de ruidos. Así mismo, haz fiestas no mayores de 30 minutos durante el día y evita tomar bebidas que contengan cafeína como té o café. Cuidado de la piel. A la hora de bañarte, procura usar un jabón neutro o de glicerina. Enjuádate con agua tibia y seca bien todas las partes de tu cuerpo. Es recomendable usar cremas hidratantes y protector solar, sobre todo si te vas a exponer al sol. Y si detectas cualquier anomalía en tu piel, no dudes en consultar con tu médico. Enfermedades crónicas. Para prevenir enfermedades como la diabetes o hipertensión, evita estar quieto. Hazte controles periódicos de azúcar, colesterol y presión arterial. Vigila tu peso y evita el consumo de alcohol y cigarros. Nunca olvides asistir a las citas programadas con tu médico de cabecera. Recuerda que puedes llevar una vida saludable y disfrutar de una buena calidad de vida si sigues todos estos consejos. Bueno, como ven, ahora voy a dejar de compartir para volver a compartir y avanzar en la presentación. Bueno, entonces, más allá de que me parece interesante desde el campo jurídico apelar al derecho al autocuidado y a tomar conciencia respecto a cuáles son estas dimensiones, es cierto, como decíamos antes, que hay un grupo de personas que efectivamente necesitan, digamos, a alguien que la asista. Entonces, desde el derecho de la vejez debemos preguntarnos qué es lo que hace una persona que cuida, una persona que asiste, sobre todo en el domicilio, a una persona mayor. En este sentido, ahora quiero compartirles también un pequeñísimo video que después podemos comentar a lo largo del espacio de esta tarde, podemos volver a estas herramientas, a ver qué les parece, pero en este caso es un video elaborado por la DINAPAM, la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, quienes hace casi 20 años que han puesto en marcha un programa enorme de capacitación a asistentes gerontológicos y que además replica programas de formación de asistentes gerontológicos muy anteriores, como es el que implementó la AMIA hace casi 30 años, o el Hospital Alemán, o el Isalud, y también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, aquí me parece muy interesante el enfoque que se le da desde la DINAPAM a esta tarea, porque nos permite pensar jurídicamente en los derechos y deberes que le asisten a las partes en esta relación. El cuidador domiciliario es un actor formado para brindar el apoyo necesario a la persona mayor en las actividades de la vida diaria. Se trata de un nuevo rol con perfil específico. Un cuidador domiciliario no realiza servicios domésticos, no se ha formado para ofrecer servicios de enfermería ni tampoco de atención o acompañamiento psicológico. Un cuidador domiciliario ve el envejecimiento como un proceso y se forma para llevar adelante cuidados progresivos hacia las personas mayores, evitando su institucionalización. ¿Y cuáles son las tareas del cuidador? Bueno, acompañamiento y asesoramiento en todas las actividades de la vida diaria, administración de medicamentos por vía oral y de uso externo, indicados y prescriptos por profesionales, preparación de alimentos e ingesta asistida, higiene y arreglo personal y del hábitat, acciones preventivas de accidentes, actividades recreativas y ocupacionales acorde a sus posibilidades, colaboración en las prácticas indicadas por el profesional, difusión de acciones de promoción de la salud y reinserción social. Las personas mayores son sujetos de derechos y los cuidadores domiciliarios realizan sus tareas respetando la dignidad de las personas que demandan sus servicios. Eso implica un desempeño ético de su rol. Los cuidadores domiciliarios acompañan desde una ética de los cuidados para las personas mayores. Bueno, desde este espacio y acompañados con estos videos que nos estimulan los sentidos, no solo la inteligencia, creo que podemos pensar múltiples aristas para esta relación de cuidados que no siempre las personas mayores demandan, pero cuando así lo hacen, nos colocan desde el campo jurídico ante un desafío de gran responsabilidad social, valorativa y normativa, ya que hoy contamos con estándares internacionales que pueden servirnos para cubrir los vacíos legislativos que hoy atraviesan este campo en el derecho argentino y latinoamericano. Hay muy pocos países que cuentan con una ley que regula esta tarea, una de ellas es España, con la llamada, mal llamada ley de dependencia, pero es de promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, y el otro caso es Uruguay. De cualquier manera, Argentina se merece pensar esta problemática y desarrollar dispositivos que abreven en la Convención Interamericana los principios de igualdad y no discriminación, en el trato preferente, en el enfoque diferencial para el efectivo goce de estos derechos, teniendo como eje de atención a la propia persona mayor. Bueno, muchísimas gracias y espero que a través de estas herramientas podamos avanzar y ahora dialogar en base a este caso tan interesante que en breve vamos a presentar. Muchas gracias Isolina por tan enriquecedor aporte. Ahora sí damos comienzo a la presentación del caso. Para eso le doy la palabra a la psicóloga Carolina Iglesias, miembro del Seminario Permanente de Investigación, Ambrosio Lucas Gioja, de la Facultad de Derecho, quien coordinará el siguiente panel. Te dejo la palabra, Carolina. Gracias. Muchas gracias Juan Pablo, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias por estar acá en este segundo encuentro del análisis de fallos sobre la vejez. Carmen Argibay, iniciado por nuestra queridísima doctora, investigadora, maestra Isolina Dabove. Gracias Isolina por armar todo esto. Bueno, también agradecer a toda la gente que está hoy presente. Tenemos gente de todas las partes del país y también de otros países, así que estamos muy contentos. También contarles que antes de iniciar la entrada de los expositores, me gustaría leer una cita de Verdad y Justicia de Goldsmith, que creo que hace referencia a la necesidad de poder articular el caso por caso, borrando los límites entre la teoría y la práctica. La cita dice así, el derecho, lo mismo que el lenguaje, deben aprenderse tanto por la vía teórica como por la vía práctica. Lo mejor es simultanear ambos procedimientos, pero también dar resultados utilizarlos sucesivamente sin que importe cuál es el orden de su sucesión. Con esta cita, quiero dar inicio a los dos grandes expositores del campo de la gerontología, compañeros de cátedra. Ellos son, en primer lugar, Martín Ava, abogado en el Ministerio Público de Defensa de la Nación, magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín. Docente del curso de Derecho de la Vejez y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UBA. Integrante del SPI y del CPO a cargo de la doctora Isolina Dabove, magíster en Derecho de la Vejez por la Universidad Nacional de Córdoba. En segundo lugar, le vamos a dar la palabra a Claudia Biascán Castillo, abogada, magíster en Propiedad Intelectual, especialista en Gerontología Social, asistente gerontológico, integrante del Seminario Permanente de Investigación y del Ciclo Profesional Orientado de la Carrera de Abogacía de la Universidad de Derecho de la Facultad de Buenos Aires. Con esta breve introducción, breves currículum de mis compañeros, le damos la palabra entonces al doctor Martín Abab. Bueno, muchísimas gracias Carolina por la presentación tan linda. Quiero agradecer especialmente a la doctora Isolina Dabove, que es la responsable de organizar este ciclo junto con un grupo muy lindo de personas que forma parte de nuestro Seminario Permanente de Investigación en Derecho de la Vejez, acá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Yo tengo una presentación para compartir, también para ser un poquito más amena, el análisis del fallo. Ahí ustedes lo están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. Ahí aparece en pantalla completa. Perfecto, entonces. Perfecto. Yo ahora dejo de ver un poco a la gente y voy a estar viendo más sobre todo la pantalla. Bueno, entonces, el fallo que elegimos para analizar en esta oportunidad es un fallo que lleva por nombre Canaviri Félix contra PAMI sobre Amparo. Es un fallo de la Cámara Federal de Salta, de la Sala 1, de fecha 20 de mayo de 2021, o sea, relativamente reciente. Vamos a comentar un poquito los hechos del caso. La protagonista del caso es una señora de apellido Ortiz. El fallo se llama Canaviri porque este señor es el yerno de la señora, ya vamos a ver por qué, el que inicia la acción de Amparo. La señora Ortiz, entonces, es una mujer de 88 años que tiene Alzheimer, está postrada hace más de tres años, depende de una silla de ruedas, tiene incontinencia urinaria, tiene demencia ceñil, este es más o menos el cuadro de ella, y además, como obra social, tiene PAMI. La cuidadora de esta persona es, sobre todo, la hija, que es una señora de 69 años, o sea, fíjense ustedes, la señora Ortiz, 88, y la hija, 69 años. Me imagino también que el cerno, el señor Canaviri, participa en los cuidados, pero la principal cuidadora es la hija. Esto lo vamos a ver ahora en breve, es un fenómeno que ya creo que lo conocemos, el fenómeno de los cuidados, que sobre todo recae principalmente en las mujeres. Fíjense cómo fueron los hechos. Entre julio de 2019 y mayo de 2020, el PAMI le otorgó a esta señora la internación domiciliaria con acompañante terapéutico. En mayo de 2020, con la pandemia, se le interrumpió la prestación, ¿y qué pasó acá? Que la hija se vio que tenía que cuidar a la madre sola las 24 horas del día, una señora de 60 años, 69 años, casi 70, y obviamente todas las personas que hemos tenido que desarrollar esta tarea de cuidado de una persona, de otra persona, sea mayor o no, sabemos que es una actividad muy exigente, muy exigida, y que muchas veces requiere o nos exige que tengamos alguna ayuda. Por eso, la hija acude a la médica tratante de esta señora y le pide esta ayuda, lo que la médica tratante hace, prescribiendo u ordenando que PAMI le reconociera lo que se llama el módulo 2 de internación domiciliaria, que cubre un servicio de enfermería de dos veces por semana, un cuidador domiciliario de 8 horas por día de lunes a lunes, dos sesiones de kinesiología por semana y lo que ellos llaman equipamiento, que en este caso cubre el colchón antiescaras, silla de ruedas, cama ortopédica y nada más. Fíjense qué pasa, en enero de 2021 el PAMI autoriza alguna de estas prestaciones, que son las que yo marqué ahí con un TIC en blanco. Básicamente el servicio de enfermería y las sesiones de kinesiología, pero no autoriza el cuidador domiciliario y tampoco el equipamiento que se había solicitado. A raíz de esto entonces se inicia la acción de amparo. Vamos a ver qué pasa en primera instancia. La primera instancia hace lugar a la acción de amparo, ordena al PAMI a que autorice la provisión de estos dos servicios que no se habían otorgado, que eran el cuidador domiciliario y el equipamiento, y dice que las obras sociales tienen el deber de garantizar mediante acciones positivas el derecho a la salud de sus afiliados, proveer prestaciones igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Bueno, y además dice que esto se funda en una resolución que es la resolución 201 de 2002 del Ministerio de Salud. Estoy escuchando un micrófono abierto. No sé si lo podemos... Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, primera instancia hace lugar a la acción de apelación. ¿Qué hace PAMI? PAMI apela. ¿Y cuáles son los agravios que presenta PAMI en su escrito de apelación? El PAMI dice primero que nunca dejó en desamparo a la señora Ortiz, porque la señora Ortiz en efecto recibía otras prestaciones médicas y sociales. Entre ellas ya tenía un servicio de internación domiciliaria y en cuanto al cuidador domiciliario dice que no se había presentado una justificación médica que fundamentara este pedido. Además, dice PAMI que el problema de salud que tiene la señora es crónico e irrecuperable y por lo tanto el servicio de internación domiciliaria que está pidiendo no va a surtir ningún tipo de efecto respecto de esta situación crónica e irrecuperable. Esa situación de irrecuperabilidad de la actora impide que pueda tener un cuidador domiciliario porque el servicio de internación domiciliaria dice el PAMI está previsto para casos distintos al de la señora Ortiz que requiere estar internada en un nosocomio o en un centro de salud o geriátrico que tenga un servicio médico y de enfermería las 24 horas al día. La defensa oficial para mencionarlo pidió la confirmación de la sentencia porque sostuvo que la postura de PAMI esto que acabamos de ver era totalmente arbitrario sobre todo teniendo en cuenta que la señora Ortiz también está protegida entre otra normativa por la cobertura integral que se reconoce para las personas con discapacidad por la ley 24.901. ¿Cuál es el fallo de cámara? Bueno cuando llegan los autos a la cámara de apelaciones la cámara entiende que confirma la sentencia de primera instancia hace lugar al amparo y dice que la solicitud que presenta la señora sí estaba justificada por la médica tratante la médica tratante de hecho había hecho la historia clínica en la cual no solamente se hacía constar que la señora tenía Alzheimer sino que decía que necesitaba ayuda por una persona o dos personas entrenadas justamente debido a las dificultades de movilidad que tenía la señora y porque era una persona dependiente para todas sus tareas diarias y cotidianas la cámara observa que se produjo un cambio de normativa se pasó de una resolución que tenía PAMI que era la 635 de 2017 a la resolución 2379 de 2020 que también las dos se refieren a la internación domiciliaria pero esta segunda norma la de 2020 establecía algo bastante particular y es que las personas que tienen patologías crónicas estables que no se encuentran en estado de agudización o de reagudización como el alzheimer están excluidas de la cobertura de internación domiciliaria lo repito las personas con patologías crónicas estables que no estén en estado de agudización es decir que no empeoren no tienen derecho a la internación domiciliaria ¿qué dice la cámara? obviamente se pronuncia en contra de esto dice que no se puede sostener que porque una persona tenga una patología crónica e irrecuperable pueda estar o quedar impedida de acceder al servicio de internación domiciliaria con un cuidador domiciliario porque esto implica afirmar que cuando la persona llega a cierta edad avanzada y tiene problemas de salud o tiene enfermedades crónicas entonces esas personas inevitablemente van a verse privadas de servicios de cuidados o de cuidados paliativos por no tener posibilidades de recuperación y esto dice la cámara expresamente es contrario a lo que establece la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores que lo vamos a ver ahora y al concepto de persona que surge de la constitución nacional dice implica una noción estamental o accidental de ser humano ¿por qué? porque se pone en el acento en la posibilidad de recuperación o de sobrevida es decir si la persona tiene posibilidades de recuperación va a tener acceso a la internación domiciliaria con el cuidador pero si no no lo va a tener esto se opone dice la cámara a una noción sustancial sustantiva del ser humano que ponga el acento en la dignidad de la persona y en el acceso de todas las personas a los tratamientos sanitarios que le correspondan también menciona la cámara que esta resolución que yo acabo de mencionar de 2020 si bien establece esto que obviamente lo acaba de objetar la cámara si hace referencia a algo positivo y es que el grupo familiar o la red de apoyo de las personas mayores deben participar en la provisión de los cuidados es casi un requisito es casi un objetivo de la reglamentación fomentar eso ¿no? fomentar la participación de la familia y en este caso se estaba dando claramente porque la persona fíjense esta señora se quedó sin la cobertura de la internación domiciliaria durante un tiempo por la pandemia y la hija de 69 años estaba ejerciendo los cuidados por otro lado dice la cámara la obligación que tiene la obra social es decir el PAMI no puede limitarse a la negativa y nada más no puede limitarse a un rechazo así nomás sino que el PAMI es decir la obra social del estado tiene la obligación de poner en marcha todo su aparato burocrático para poner a disposición de los afiliados y de sus familias toda aquella información que necesiten para poder realizar los trámites pertinentes para poder acceder a aquello que la obra social no le puede proveer y yo esto sería el fallo ¿no? es un amparo es un amparo corto y yo me propuse pensar a raíz de esto que leímos o que vimos algunas reflexiones por un lado cómo ejercemos la defensa técnica los abogados y las abogadas y también porque lo voy a conectar a estas dos cosas cómo se legisla fíjense que acá estaba involucrada una resolución de PAMI que se refería a la internación domiciliaria es decir un organismo que de alguna manera ejerce un poder legisferante es decir crea normas entonces quiero conectar estas dos cosas cómo tenemos que ejercer la defensa y cómo tiene que el Estado crear normas debe hacerlo por por toda la normativa que nosotros tenemos con base constitucional con lo que llamamos un enfoque de derechos humanos o un enfoque de derechos y sobre todo con una perspectiva de vejez ¿qué es esto del enfoque de derechos humanos? significa que el accionar del Estado tiene que tener como punto de partida como orientación y como meta todo el corpus de principios y derechos y estándares de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico algunos de los cuales tienen jerarquía constitucional y que son obligatorios para todos los organismos del Estado para todos los poderes del Estado ejecutivo legislativo judicial ministerio público para todos este concepto de enfoque justamente remite a la idea de un prisma una lente un abordaje una metodología de carácter transversal que se refiere a todo el accionar del Estado a todos los órganos y organismos que son públicos también para los privados pero principalmente para el Estado entonces se tiene que tener en cuenta para formular leyes para diseñar para implementar políticas públicas para dictar actos administrativos como es el caso de esta resolución que establece la Internación Domiciliaria para emitir sentencias judiciales y sobre todo para cualquier decisión que provenga del Estado y lo pienso yo desde el punto de vista de la defensa técnica que ejercemos los abogados ya sea desde el Estado o de manera particular ¿por qué? porque es entendible que una persona o particular o una empresa se pueda oponer a reconocer ciertas prestaciones por ejemplo una empresa de medicina prepaga porque tiene un fin de lucro tiene un interés concreto para resguardar pero el Estado no se puede oponer porque tiene el deber de garantizar los derechos humanos y el interés público y el interés público es proteger a los grupos vulnerables como es el caso de las personas mayores entonces en casos como este el Estado no tendría que buscar artilugios para tratar de escapar a sus obligaciones sino tomar en cuenta la solicitud que le está formulando en este caso el afiliado y actuar en consecuencia porque el interés público también consiste en desarrollar medidas de acción positiva como dice la Constitución que compensen las desigualdades estructurales históricas que padecen ciertos grupos vulnerables y defender al Estado también es defender ese rol institucional que tiene el Estado de proteger a los grupos más vulnerables fíjense que nosotros tenemos la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores que tiene un artículo 2 muy rico que trae definiciones y ahí nos dice qué son los cuidados paliativos qué es la discriminación qué es la discriminación múltiple que ahora lo vamos a ver se refiere al envejecimiento activo y saludable y tiene el artículo 24 que se refiere al derecho a la vivienda que nos dice que la persona mayor tiene derecho a una vivienda digna adecuada a vivir en un entorno seguro saludable accesible y adaptable a sus preferencias y necesidades y los Estados partes tienen la obligación de asegurar esto entonces si la persona desea o el grupo familiar de la persona desea que esa persona esté recibiendo tratamiento en su casa en su vivienda en su domicilio es una obligación del Estado a través de cualquiera de sus organismos a través de cualquiera de sus entes garantizar este derecho que está establecido en el artículo 24 también el artículo 6 que se refiere al derecho a vivir con dignidad en la vejez al que se refería hoy Isolina y cuáles son las personas fíjense que están involucradas en este litigio son dos personas mayores tenemos por un lado la señora Ortiz que tiene 88 años y tenemos a la hija que tiene 69 años este es un fenómeno que nosotros lo vemos lo analizamos que es el fenómeno del envejecimiento intergeneracional es decir cuando tenemos a dos generaciones envejecidas dos generaciones de personas mayores conviviendo en este caso bajo un mismo techo fíjense que garantizar lo que pide la cuidadora también es proteger uno de los derechos un derecho de una persona mayor que se requiere a su autonomía a su dignidad y también tenemos el derecho a la no discriminación el principio de igualdad que es un principio básico transversal en materia de derechos humanos y que tiene una relevancia excepcional cuando hablamos de personas mayores este principio de igualdad o de no discriminación tiene amplio reconocimiento jurisprudencial no solamente en Argentina sino también en nuestro sistema interamericano la corte interamericana por ejemplo ha dicho que la noción de igualdad se desprende de la naturaleza humana que es inseparable de la dignidad de la persona y se opone a la noción de igualdad cualquier accionar del Estado que pretenda desconocer a un grupo de personas lo que se reconoce a otras fíjense en este caso lo que lo que pretendía PAMI hacer con esta persona le quería desconocer el derecho a recibir una internación domiciliaria con un cuidador porque la señora tenía una enfermedad crónica e irrecuperable fíjense cómo se conecta esto con el tema de la discriminación interseccional o múltiple acá tenemos una señora que es una mujer es una persona mayor y además es una persona con discapacidad que a esto hace referencia la defensa pública fíjense cómo esta persona por estar atravesada por estas distintas situaciones va a quedar en una situación peor que otra persona que no tenga estas situaciones porque no se le va a permitir quedarse en su casa para quizás vivir los últimos años de su vida en su vivienda como tiene derecho a ser bueno no me quiero exceder de tiempo y ahora le paso el micrófono a Claudia si está por ahí aquí estoy bueno yo voy a tratar de dejar de compartir pantalla ahí está como dirían en la tele los tempos de la tele son son rigurosos así que vamos a apurarnos un poco porque nos queda poco tiempo yo les hablo desde desde lo que aprendí como asistente gerontológico primero vamos a referirnos un poco al fallo del que nos acaba de hablar Martín y como Martín nos hablaba en este fallo partimos de que en Argentina así como en el resto del mundo el alargamiento de la esperanza de vida de las personas puede ocasionar además de deterioros en la salud y en la vida de la propia persona que padece la enfermedad o la discapacidad o cualquier padecimiento el desgaste que ocasiona en las familias además de los costos el desgaste además del desgaste familiar del desgaste en la vida los costos que se implican y obviamente muchas veces vulneración de derechos como ya nos dijeron Isolina y nos dijo Martín de acuerdo con la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y cito todo el título para que nos la aprendamos esto tiene que ser como nuestra biblia tenemos que saber el nombre del instrumento al que debemos proteger y abocarnos para defender los derechos de las personas con las cuales trabajamos y en las cuales nos vamos a convertir bueno esta convención nos dice que la persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados dice el sistema integral de cuidados que provea no solo cuestiones de salud que se prevé un sistema de cuidados integral la salud lo social y los hijos habla entonces de un sistema integral de cuidados que provea protección promoción de la salud cobertura de servicios sociales seguridad alimentaria y nutricional agua vestuario vivienda y que promueva habla todos estos derechos siempre con un enfoque de protección de derechos de la persona mayor defendiendo su independencia su autonomía este 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 instrumento establece como uno de sus principios la responsabilidad del estado fíjense responsabilidad del estado y participación de la familia y de la comunidad para este sistema integral de cuidados de la persona y de la persona mayor como vimos en el caso de la señora Nicolás los apoyos tradicionales que hemos venido prestando a lo largo de la vida como familias o como comunidades hoy por hoy con esta esperanza de vida que tenemos las personas parecería que son insuficientes o que insuficientes no solo porque no alcances sino resultan a veces carentes de por ejemplo hablando de asistentes gerontológicos carentes de preparación porque un asistente gerontológico no va a sostener a la persona mayor que cuide de la misma manera que la sostendría una hija porque por ejemplo en el caso de la señora Nicolás la hija tiene 69 años ¿cómo puede una persona que ya es una persona mayor sostener en brazos a otra persona mayor para llevarla a tomar un baño o para llevarla al baño o para cambiarle pañales o para darle la asistencia que requiere bueno entonces esta deficiencia que hay hoy por hoy en los cuidados que las familias podemos prestar nos obliga a repensar este sistema integral de cuidados que tiene obligación al estado de alguna manera de proveer como dijimos antes el desarrollo de los programas de cuidados de larga duración debe ser una política pública entonces Martín en su última diapositiva yo me estoy adelantando un poco porque yo me preguntaba ¿cuáles son las medidas que debe tener un estado para proveer de esto a los habitantes a los residentes bueno Martín nos dio algunos ejemplos por ejemplo leyes disposiciones sentencias políticas públicas bueno el sistema integral de cuidados debe ser una política pública que nos preocupe a todos que nos convoque a todos a seguir trabajando sobre el bienestar y los derechos de las personas mayores hoy por hoy parecería que el ingreso precoz a las residencias de larga estaría es la la solución o la solución más viable las familias están tan desprovistas de recursos y de herramientas que ingresar a la persona mayor que requiere cuidado se soluciona con una institución de larga estaría no es la única solución es una solución que tampoco debe asustarnos es una buena solución porque como también dijo Martín la convención cuando habla de la seguridad y del respeto de los derechos humanos de las personas mayores y del sistema integral de cuidados lo hace en torno a su a su casa pero debemos hablar de envejecer en casa como un concepto global envejecer en casa puede también significar envejecer en una institución de larga estaría en donde también se deben proveer todos los servicios y cuidados biotipos y sociales a los que nos estamos refiriendo en esta charla o sea no solo en casa o en casa del hijo o en casa del yerno también en una residencia de larga estaría estamos obligados a buscar que las personas mayores que requieran estos cuidados los reciban les voy a leer una definición que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre cuidados de larga duración y lo define como un sistema de actividades realizadas por los cuidadores informales en este caso serían las familias los vecinos las comunidades los amigos pero también por los profesionales tanto sanitarios como sociales para asegurar que una persona que no es plenamente capaz de su autocuidado pueda mantener el más alto nivel de calidad posible de acuerdo con sus referencias individuales y con el mayor grado posible de independencia autonomía participación realización personal y dignidad humana fíjense aquí incluso todas las definiciones que al principio de la charla Isolina nos trajo como eje del derecho de la vejez es decir que al hablar de cuidados de las personas mayores no debemos solo abocarlos a cuidar al viejo como si fuera un objeto debemos pensar en el viejo en la persona mayor como si fuera lo que es un sujeto de derechos al cual debemos propiciarle cuidado para que siga viviendo de una manera digna todo el tiempo que pueda seguir viviendo la convención no habla de cuidados de larga duración habla de servicios sociosanitarios integrados y los define más o menos parecidos y nos dice que son beneficios y prestaciones institucionales para responder a las necesidades de tipo sanitario y social de la persona mayor con el objetivo otra vez de garantizar su dignidad y bienestar y promover su independencia y autonomía entonces podemos tener una primera conclusión que los cuidados de larga duración no solo son respecto de la salud sino que deben ser servicios con un enfoque sociosanitario es decir que provean atención sanitaria y servicios de asistencia social obviamente y también ya lo comentó Martín estos cuidados deben adoptar un enfoque de género porque así como hemos hablado en diversas charlas y durante esta misma de que existen diversos tipos de vejeces también debemos tener claro que las mujeres envejecemos distintos que los hombres y las mujeres vivimos más y padecemos más nuestra vejez porque llegamos a más viejas y con más problemas de salud así que el enfoque importante que deben tener los servicios sociosanitarios que se le preste a la persona mayor deben ser de género distinguiendo diversas vejeces y diferencias entre vejez del hombre y vejez de la mujer en concordante con todo lo anterior que hemos dicho y como también lo mencionó Martín es consenso internacional envejecer en casa pero recuerden lo que les dije envejecer en casa no significa solo en nuestro hogar puede ser envejecer en casa de un hijo en casa de invierno pero también en una institución de larga estadía en donde los cuidados de larga duración también deben progreso de acuerdo con el artículo 12 de la convención y de nuevo vamos con el título para que no se les olvide convención interamericana de protección de los derechos humanos de las personas mayores el estado argentino debe establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de estos servicios en el fallo nos hablaban de unos cuidados a largo plazo sin límite de tiempo eso es lo que debemos buscar que cuando se haga este marco regulatorio los servicios sean de larga duración entendiendo por servicios de larga duración no solamente el acompañamiento durante la enfermedad o el cuidado durante la enfermedad también debemos incluir en estos servicios los cuidados paliativos hasta el final de nuestros días hasta que nos llegue la muerte un estudio que realizó la fundación Navarro con la fundación CIDOM en 2019 además de ser algo ya estudiado por nosotros por el CPI por Insolina nos dicen que no hay un marco regulatorio en Argentina de Insolina lo dijo al principio de la charla es un marco integral nacional que garantice la igualdad en el acceso a estos servicios a los cuidados domiciliarios por lo tanto debería ser de nueva cuenta una política pública del Estado argentino propiciar que todas las personas que estamos en este territorio tengamos acceso a este derecho en el caso Martín nos habló del plano obligatorio médico el plano obligatorio médico como les decía el plano médico obligatorio es el nombre de la disposición tiene como unos objetivos y resulta iba a decir gracioso es una palabra poco profesional pero aplica resulta gracioso si uno de los principios de este plan médico obligatorio diga que se debe privilegiar la preservación de la salud antes de las acciones curativas me parece que todo el sistema de salud hablo hoy de Argentina yo soy mexicana pero hoy lo oí de Argentina porque vivo en Argentina y me parece que todos los servicios o parecería que los servicios de salud antes de querer las obras sociales las que pagas proveerlos para mantenernos la salud parecería que debemos llegar muriéndonos a la solicitud para que seamos atendidos el plan el sistema de cuidados debería tener como objetivo preservar la salud cuidar la salud antes de estar padeciendo las enfermedades en el caso en el caso que estamos analizando a lo mejor si se previera la asistencia gerontológica oportunamente la señora que cuida la hija de mi casa no estaría con la posibilidad de tener riesgos con su propia salud por estar cuidando a la madre un poco más ya desde la práctica sin separarnos del caso ¿qué pasa en la práctica? ¿quién cubre la prestación? ¿qué pasa con las personas mayores que no tienen ni obra social ni que paga? ¿el estado se hace verdaderamente responsable de estos cuidados? ¿hasta dónde llega el estado con esta responsabilidad? ¿existen residencias de larga estadía que son del estado a las cuales se puede acceder y con estos principios internacionales que hemos visto parecería que el estado debe cumplir con el proveer servicios de larga duración que protejan los derechos humanos de las personas mayores y les permitan vivir digna independiente y de manera autónoma hasta el final de sus días pero les dejo la duda de pensar ¿hasta dónde llega el estado con su responsabilidad respecto a este derecho? ¿y qué pasa con las personas mayores que sí tienen obra social o prepaga como es el caso de la de nuestra señora Nicolasa de la señora Nicolasa que sí tiene prepaga pero ¿hasta dónde se le puede exigir? el plan médico obligatorio dice que se cumple que se que se responsabilizan por el 100% se asegura el 100% de la cobertura pero como vimos algo tan básico y a mí me parece básico porque como les dijo Carolina cuando leyó mi presenta con mi mi pequeña bio yo soy asistente crontológico y me parece que algo básico para un sistema integral de cuidado es la asistencia el cuidado el trabajo de un asistente crontológico capacitado porque por más que una persona que trabaja con nosotros refiriéndome a las personas que nos ayudan con las tareas del hogar quiera mucho a una de las personas mayores que vivan en casa nunca va a poder cuidar de la manera que cuidaría un asistente crontológico capacitado que ha tenido la preparación y la capacitación durante un al menos por unos meses para poder cuidar a esta persona mayor no les voy a hablar mucho de los asistentes crontológicos porque en un ratito Viviana experta en el tema nos va a ahondar más sin embargo me pareció importante porque es una de las prestaciones que se exigen por parte de la familia y que no son no son atendidas porque de acuerdo con el con el PAMI la señora no tenía ninguna evolución no servía de nada que tuviera un asistente crontológico porque no le iba a ayudar en nada hay una les voy a traer dos conceptos importantes ya también para ir cerrando para no tornarnos más pero son dos conceptos que debemos tener presentes hay que distinguir atención domiciliaria de internación domiciliaria son dos tipos de cuidados distintos y ¿por qué son distintos? principalmente por los objetivos la atención domiciliaria tiene como objetivo o se enfoca en prevenir la hospitalización o hacer que las hospitalizaciones no sean tan largas y que las personas puedan ir a su casa con menos equipos o menos profesionales cerca de su familia y la internación domiciliaria tiene como objetivo ayudar a la recuperación de la persona mayor en este caso o a la rehabilitación de acuerdo a los diagnósticos expedidos por su médico tratante para la internación domiciliaria obviamente hay más personal médico hay más aparatos hay más dispositivos de salud para la atención domiciliaria son más los servicios y muebles los accesorios como la silla de ruedas pañales al final son dos conceptos distintos pero con los mismos objetivos tratar de que las personas envejezcan en casa o que envejezcan donde quieran pero de manera digna cuidando todos sus derechos que puedan seguir ejerciendo su autonomía que puedan seguir siendo independientes hasta que puedan seguir siendo independientes y que envejezcan en casa que envejezcan en casa ¿por qué? porque somos seres humanos somos de naturaleza social y no va a haber ningún lugar mejor en el que nos recuperemos de forma más rápida a todas las enfermedades y padecimientos que tengamos que cerca de aquellos que nos quieren que cerca de los que nos acompañan que cerca de los que nos conocen porque recuerden que siempre debemos pensar en la vejez y en el viejo con una historia de vida cada quien tiene una forma de envejecer porque viene acompañado de su ruta de su ruta de vida de lo que le pasó o de lo que le va a pasar así que envejecer en casa sigue siendo la premisa que debemos sostener todos en paralelo a esto de los cuidados domiciliarios o atención domiciliaria para que la persona tenga derecho valga la redundancia tenga derecho a vivir cerca de de quien quiera vivir o en el lugar en el que quiera vivir porque este es uno de los objetivos de los cuidados domiciliarios que la persona viva al final de sus días respetando sus preferencias con todo esto me parece que tenemos que apelar como como caballito de batalla a lo que la convención nos dice que Argentina debe tomar medidas necesarias para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a las personas mayores acceso no discriminatorio de todos estos cuidados entendiéndose no solo los cuidados de atención domiciliaria sino como les dije antes los cuidados integrales incluyendo los paliativos las medidas ya se las dijo Martín hace un tiempo pero sigamos pensando porque nosotros como defensores de esta materia de derechos de la vejez y como personas preocupadas por nuestra propia vejez debemos seguir pensando en medidas estrategias herramientas para que todos estos conceptos que la convención y otros instrumentos internacionales nos traen puedan ser efectivizados de alguna manera empezamos el día de hoy con este fallo esperemos que haya más sentencias más leyes políticas públicas que nos inspiren y que ayuden a las personas mayores a saber de qué manera existir sus derechos pues es todo muchas gracias y seguimos con la siguiente mesa muchas gracias Claudia gracias Martín por sus impecables presentaciones ahora vamos a continuar con la siguiente mesa que va a estar coordinada por Wanda Hilsberg médica geriátrica geriatra y gerontóloga coordinadora de asistencia domiciliaria la mesa trata sobre las perspectivas gerontológicas así que Wanda te paso la palabra hola soy la doctora María del Carmen Fernández en reemplazo de la doctora Wanda Hilsberg que no pudo acompañarnos hoy voy a ver si comparto pantalla a ver no se ve grande ahí estamos bien bueno para mí es un gusto y un placer poder compartir con ustedes y quiero agradecer especialmente a la doctora Isolina Dabove quien me convocó en este ciclo en esta presentación voy a hacer hincapié en la persona mayor los ejes que elegí son hacer hincapié en la persona mayor Nicolasa en la cuidadora principal que es la hija en el sistema de salud y quienes deben cuidar a nuestras personas mayores esta placa voy a poner el video nos permite ver en el color violeta fuerte a los varones nativos en esta pirámide y en esta pirámide poblacional en el color verde las mujeres nativas y se ve en color clarito violeta los varones no nativos y las mujeres no nativas y acá podemos ver a medida que pasan los años como se va modificando la pirámide poblacional como bien hicieron referencia hasta llegar al día de hoy con una pirámide que es que tiene la base más angosta y la cima también más ancha esto es lo que estamos asistiendo hoy por hoy a envejecimiento poblacional aquí comparto con ustedes dos pirámides la de la izquierda pertenece al año 2010 vendría a ser la más actual vamos a esperar los resultados del nuevo censo pero la proyección al año 2015 hace que nosotros pensemos que en el mundo en el año 2050 perdón va a haber más población de personas mayores de 60 años que niños y adolescentes en el mundo esta transición demográfica también se fue acompañando de lo que hoy llamamos transición epidemiológica sobre todo los antibióticos y las vacunas han logrado que con otros avances de la medicina han logrado un desplazamiento de la prevalencia de enfermedades transmisibles por otras enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes las enfermedades cardiovasculares el cáncer las enfermedades respiratorias crónicas y renales entre otras y esto va generando que la gente viva más pero también genera mayores posibilidades de discapacidad y dependencia quiero aprovechar este momento para poder aclarar dos términos que también muchas veces algunos utilizan como sinónimos pero que no lo son que son la autonomía y la independencia la autonomía es la capacidad de la persona de tomar sus propias decisiones las personas podemos decidir sobre cuestiones grandes o sobre situaciones pequeñas incluso en situaciones donde existe o pacientes o personas que tienen deterioro cognitivo también pueden opinar decidir comunicarnos sus preferencias por ejemplo qué quiero comer dónde quiero ser cuidado qué ropa quiero ponerme etcétera sin embargo la independencia es una condición física es la capacidad de una persona para realizar acciones por su propia cuenta sin ayuda de otras uno de los índices que nos permite valorar de alguna manera las actividades la vida actividades básicas de la vida diaria es el índice de Bartel que evalúa la independencia en algunos puntos o actividades como son la alimentación el índice de Bartel utiliza una categorización en que si la persona lo puede realizar solo si necesita un poco de ayuda o necesita mucha ayuda estos son en los diferentes tópicos como decía la alimentación el traslado de silla a la cama el aseo el traslado hacia o desde el inodoro el bañarse el desplazarse subir o bajar escaleras vestirse o desvestirse y la continencia intestinal de la vejiga en el caso que nos convoca sabemos que nuestra persona mayor Nicolasa está a la izquierda de esta barra en el índice de Bartel donde a la izquierda tenemos las personas que son muy dependientes y hacia la derecha los que tienen mayores puntos en este índice de Bartel son los que no tienen dependencia o tienen una mínima independencia muy bien como también compartió Isolina es importante remarcar que no es un gran grupo de personas dentro de la población mayor los que tienen dependencia de hecho más del 90% refieren que no presentan dependencia para las actividades básicas de la vida diaria o sea que estamos hablando de menos del 10% de la población que sí presenta dependencia para las actividades de la vida diaria la flecha verde está otra vez indicando que nuestra persona mayor está abarcada dentro de este 10% y a medida que aumenta la edad la población adulta mayor se vuelve más dependiente en este tipo de actividades con un 5% en el grupo de entre 60 y 74 años como se ve aquí y más del 20% entre los que tienen más de 75 años la dependencia para las actividades básicas de la vida diaria también está feminizada las mujeres con dependencia básica duplican a los varones en todos los grupos de edad también podemos hablar aparte de la dependencia para las actividades básicas hablamos de la dependencia para las actividades instrumentales entre ellas podemos hablar de las actividades como hacer compras hacer tareas dentro del hogar viajar en transporte en diferentes tipos de transporte utilizar el teléfono ya sea para marcar o para contestar una llamada para preparar comidas calientes para organizar los medicamentos y tomarlos o para manejar el dinero en este gráfico también podemos ver que el 80% de las personas mayores son independientes esto es en la República Argentina son independientes para las actividades instrumentales de la vida diaria mientras que hay cerca de un 22% de personas mayores que presentan limitaciones y acá corresponde la pregunta bueno y a quién ayuda a las personas mayores que tienen limitaciones tanto para las actividades básicas como para las actividades instrumentales bueno ven en estos gráficos en estas grandes tortas que la familia siempre está involucrada que la familia es la que más responde para poder dar ayuda a nuestra población mayor el empleado doméstico muchas veces colabora en un gran porcentaje en menor porcentaje amigos y vecinos y luego cuidadores especializados también según la edad existen diferencias en las personas mayores más jóvenes entre 60 y 74 años con dependencia tiene mayor preponderancia la ayuda del entorno familiar tanto en las actividades básicas de la vida diaria como en las actividades instrumentales y los amigos y los vecinos en las actividades básicas de la vida diaria y en los viejos más viejos aquellos que tienen más de 75 años la ayuda tiene un alto porcentaje la familia pero crece el peso en los empleados domésticos y los cuidadores especializados en las actividades básicas de la vida diaria este en este gráfico en este gráfico se aprecia que a mayor edad mayor dependencia tanto en las actividades como decía básicas como en las actividades instrumentales y también hay una feminización de la dependencia a mayor edad mayor dependencia y a mayor edad mayor dependencia femenina en este gráfico trato de compartirles lo que se llama la relación de apoyo a los padres los diferentes censos nos permiten sacar esta relación y esta es una medida comúnmente usada para expresar la demanda familiar de apoyo a los ancianos la relación de apoyo a los padres es un indicador aproximado de los cambios requeridos en los sistemas familiares de apoyo a los ancianos en este gráfico podemos ver de izquierda a derecha como desde los años 80 hasta la actualidad la relación de apoyo a los padres se duplicó en la columna celeste podemos ver representa el total si en el año 1980 era casi de 10 actualmente o en el 2010 es de 18 las columnas naranjas nos muestran la relación de apoyo a los padres de las mujeres que se duplica realmente para el año 2010 y la color gris representa a los varones en cuanto a la familia realmente la familia asume la principal carga de cuidados de las personas mayores dependientes y dentro de este núcleo son las mujeres quienes concentran los cuidados la presencia del estado es débil y cubre parcialmente la provisión de cuidados así el cuidado está naturalizado como un tema privado doméstico familiar y de las mujeres hijas nueras esposas hermanas esta participación de la mujer en el cuidado de otros restringió la participación de las mujeres en el trabajo remunerado lo que tuvo muchas consecuencias negativas con mayor riesgo de pobreza menor acceso a servicios de salud de alta calidad y a servicios de seguridad social mayor riesgo de abuso mala salud y menor probabilidad de acceder a una jubilación también hay que tener en cuenta que la actualidad de las mujeres cada vez participamos más en el mercado laboral y esto nos proporciona mayor seguridad en la vejez pero estos cambios también limitan la capacidad de las mujeres y de las familias para cuidar a las personas mayores que lo necesitan y es un modelo de atención que no puede ser sostenible en el tiempo y a la vez es no equitativo como los cambios demográficos también cambió la estructura familiar donde la tendencia a la disminución del número de miembros de la misma cohorte menos hermanos menos tíos y primos y un aumento de los miembros de distintas generaciones lo que llamamos la verticalización y esto tiene implicancias en el incremento de las demandas de quienes necesitan cuidado y atención y la sobrecarga de aquellos que cuidan en particular como siempre estamos señalando de las mujeres como se ve en la ilustración hay menos cantidad de personas responsables para poder de alguna manera soportar el peso de cuidados de otros en este diamante de cuidados vemos los diferentes las diferentes porciones de la sociedad que debieran interrelacionarse para poder dar cuidados a las personas dependientes en todas las edades tanto desde los pequeños que son dependientes las personas que puedan tener discapacidad como las personas mayores está representada la familia el mercado el estado y la sociedad civil es necesario considerar al estado como actor que no solo brinda servicios sino principalmente regula las acciones públicas y privadas a través de la legislación la sociedad civil puede actuar para iniciar en cambios normativos en el monitoreo de la implementación ejecución de las políticas públicas y por su parte las organizaciones empresariales pueden establecer políticas de cuidado y de conciliación de las responsabilidades laborales y familiares más allá de lo que ordena la regulación generando espacios para compartir esas buenas prácticas a través de diversos incentivos trabajos a tiempo parcial sin pérdida de beneficios horarios laborales flexibles variedades de teletrabajo fuera del hogar licencias especiales entre otros promoviendo de esta manera un cambio cultural imprescindible para que el cuidado sea comprendido como una responsabilidad social compartida con respecto a la cobertura del sistema de salud ay perdón a ver el 83% más casi el 84% de las personas mayores cuentan con una obra social mayoritariamente es PAMI la cobertura a través del sistema privado de la salud es una situación minoritaria y solo el 8,6% no cuenta con ningún tipo de cobertura de salud convirtiéndose en potenciales usuarios del sistema público y aquí vemos en este caso el PAMI pero podría ser cualquier cobertura social que se tapa los ojos y dice frente a este caso de Nicolás que el problema de salud que padece es crónico irrecuperable y por ende el servicio de internación domiciliaria que se le provee no surtirá ningún tipo de efecto sin embargo el fallo se basa en la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores que establecen el derecho a la salud física y mental sin ningún tipo de discriminación se deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la atención de la enfermedad en todas las etapas y la rehabilitación y los cuidados paliativos para los de las personas mayores las medidas incluyen promover el desarrollo de servicios sociosanitarios integrados especializados para atender a las personas mayores con enfermedades que generan dependencia incluidas las crónicas las crónico-degenerativas las demencias y la enfermedad de Alzheimer así el desafío es salir del modelo curativo de este modelo que proponía PAMI del modelo de rehabilitación y adaptar el sistema sanitario para cuidar siempre un modelo que esté centrado en la atención de la centrado en la persona no en la enfermedad basado en la autonomía o sea en la capacidad de poder tomar decisiones propias con una mirada integral en la persona en todas sus dimensiones y que brinde atención de calidad que permita una vida y también una muerte dignas comparto con ustedes este aforismo que dice se cura algunas veces se alivia con frecuencia pero debemos cuidar siempre bueno esto es un un mapa que nos permite ver colores azules oscuros el mayor porcentaje de población mayor en el mundo lo vemos a la izquierda en el año 2009 y una proyección para el año 2050 donde aparecen como les decía los colores azules más fuertes más predominantes y esto quiere decir que vamos y seguimos en este camino del envejecimiento poblacional este logro también es un gran desafío en la planificación de todos los tipos de sistemas de cobertura de salud previsión social trabajo educación y transporte y otros campos para dar respuesta a esta nueva distribución etaria bueno a ver si logro dejar de compartir pantalla ahí estamos muchas gracias 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 a vos María del Carmen por tu enfoque cabe destacar que María del Carmen Fernández es médica geriatra recibida en la Universidad de Buenos Aires con título de honor gerontóloga comunitaria institucional paliativista miembro y secretaria del capítulo de cuidados paliativos en personas mayores de la sociedad argentina de geriatría y gerontología médica paliativista en el servicio de oncología del hospital de Ulong y del hospital central de San Isidro médica de cuidados domiciliarios en obras sociales y médica prepaga y medicina prepaga prepaga bueno es un honor para nosotros poder contar con tu presencia gracias muchas gracias muchas gracias Lorena bueno a continuación contamos con la presencia de Viviana Bildesker es coordinadora docente y supervisora de equipos acompañantes en fin de vida se formó como psicoterapeuta humanista autoasistencia psicológico modelo del doctor Levy y en cuidados paliativos es experta en validación método fail para la comunicación con personas con demencia y facilitadora para la toma de decisiones por consenso en 1992 a partir de su experiencia como acompañante en fin de vida desarrolló el modelo de acompañamiento que soy diplomatura en el faro realizando una síntesis de aportes y recursos de varias disciplinas humanistas de oriente y occidente en el 2008 junto a otros profesionales fundó la asociación civil el faro y desde allí es responsable de su dirección motivadora de actividades dirigidas a la comunidad docente bienvenida viviana muchísimas gracias lorena y muchas gracias a todos los que están hoy aquí presentes especial agradecimiento a Isolina por convocarme para este evento y a Claudia por la gestión yo quisiera aportar desde mi experiencia de acompañante algo acerca de lo que es la intimidad de la vida de una familia como puede ser la familia de Nicolasa con la que ya nos vamos familiarizando cuando una persona mayor es diagnosticada con Alzheimer cuando los hijos son también grandes como en este caso y se presentan innumerables desafíos primero contarles un dato que me parece relevante según encuestas que se hicieron el 35% de las personas que han cuidado a familiares con demencias varias especialmente Alzheimer manifiestan haber experimentado deterioro en su salud este es un porcentaje bastante importante si lo comparamos con un 15% que se considera de afectaciones a la salud en personas que han cuidado a familiares en fin de vida que no padecieron Alzheimer quiere decir que hay algo en la condición de la demencia en general y del Alzheimer en particular que es importante tener en cuenta desde el punto de vista del impacto psicológico afectivo práctico funcional etcétera en la vida cotidiana el lema de la ahora estamos en el mes mundial del Alzheimer me parece interesante destacarlo próximamente tendremos el día mundial del Alzheimer y el lema que tuvo el día mundial del Alzheimer en el año 2017 fue sigo siendo yo entonces me parece muy importante tener en cuenta como se dice comúnmente que una persona con Alzheimer es una persona con Alzheimer es ante todo una persona y que de ahí que es tan importante y tan básico el respeto y el cuidado de sus derechos también es importante tener en cuenta que justamente por el deterioro cognitivo que está implícito en la condición son otros los que muchas veces tienen que ocuparse de que se defiendan se cuiden se amparen sus derechos como en este caso la familia ahora cuando hablamos de cuidados por supuesto no hablamos solamente de los cuidados físicos que obviamente están incluidos y las personas con Alzheimer necesitan a medida que progresa la enfermedad cada vez más asistencia directa e inmediata sino que también hay cuidados emocionales que es importante brindar desde esta idea de que sigo siendo yo sigue siendo una persona con dificultades para la comunicación con dificultades para la expresión y para el funcionamiento cotidiano y aún así un ser humano con necesidades con emociones que deben ser atendidas entonces cuando se habla de cuidados y de cuidados integrales obviamente van a abarcar la totalidad de la persona y además la totalidad del entorno porque el cuidador domiciliario no solamente va a cuidar a la persona con demencia sino que también va a cuidar a los cuidadores familiares valga la redundancia repitiendo mucho la palabra cuidados las personas los familiares por lo menos desde mi experiencia personal los familiares que cuidan a sus padres madres cónyuges con Alzheimer necesitan ser cuidados también necesitan recibir atención adecuada necesitan descanso necesitan recreación necesitan expresar sus emociones necesitan descarga entonces es un sistema de cuidados el que es importante implementar en donde el cuidador domiciliario se va a diversificar podríamos decir o va a abarcar en su área de cuidados no solamente a la persona sino también al entorno familiar sé por experiencia del alivio realmente profundo que experimenta una familia cuando finalmente se organiza un sistema de cuidados permanentes y progresivos junto con esto también quisiera destacar que es importante la capacitación del cuidador la idoneidad del cuidador porque también es conocido es un hecho que muchas veces sucede que por la escasa o inadecuada preparación del cuidador se produce una alternancia muy frecuente un abandono de la tarea o incluso un maltrato con lo cual nuevamente nos estaríamos encontrando en un avasallamiento de los derechos de la persona con demencia creo que aquí hay que tener en cuenta la protección de los derechos de la persona no solo en el sentido de los cuidados domiciliarios sino también en el sentido de los cuidados paliativos porque una persona con demencia cuya condición progresa inexorablemente va a necesitar una atención interdisciplinaria también desde el ámbito asistencial y el cuidador domiciliario forma parte del equipo asistencial es una pieza clave es una persona que conoce la vida cotidiana que sabe detectar los cambios que sabe cómo ha dormido la persona cómo ha comido si ha podido o no ir de cuerpo que sabe si ha tomado la medicación que sabe de su estado de ánimo y es un agente de información fundamental para el equipo asistencial y es muy importante que sea incluido y contemplado como una pieza clave dado que su información puede determinar los caminos terapéuticos que se vayan a implementar para el cuidado de la persona en este caso hablo del Alzheimer pero podría en general referirme a cualquier situación de cuidados de fin de vida por lo tanto el perfil o la profesión del cuidador es más que importante que sea incluida en un equipo interdisciplinario yo destaque de todas las cosas que fui escuchando que me parecieron tan nutritivas y me alivia y esto se los quiero compartir saber que existen las instancias jurídicas que se ocupan de defender estos derechos porque quienes trabajamos en el territorio quienes vamos a los domicilios y conversamos con la familia muchas veces percibimos la impotencia de muchas familias que se encuentran desamparadas o desprotegidas y que por la realidad cotidiana que están viviendo no siempre tienen esa energía disponible para buscar el recurso jurídico que los defienda entonces me parece que es muy importante ponderar los muchos desafíos que tiene una familia en donde cuando estos derechos son avasallados o no respetados no siempre existe la claridad de poder recurrir a una instancia jurídica lo cual deviene en una sobrecarga para la familia en nuestra cultura latina podríamos decir consideramos que el cuidado principal de las personas mayores es la familia y a la vez radica en la familia pero a la vez como se dijo hace un ratito hay un cambio muy grande en la estructura de la familia entonces a veces el concepto familia pasa a ser algo así como un mito porque hay un hijo y otros viven afuera y los nietos están ocupados entonces hay alguien que oficia un poco de receptor de toda esa sobrecarga y cuando se encuentra en una situación en donde no son respetados los derechos aumenta su soledad aumenta su impotencia y de eso somos testigos muchos profesionales que estamos en contacto directo con las familiares con las personas que estamos en el domicilio y que muchas veces nos preocupa el desamparo de la persona con demencia en este caso la no posibilidad de autocuidado del familiar y todo lo que eso lo que eso deviene en última instancia en una baja calidad de vida y eventualmente en una baja calidad de muerte lo cual es muy lamentable entonces si nos planteamos y creo que esto es un poco lo que pretendo y me gustaría transmitir como sociedad como Estado como país promover prácticas que alivien el sufrimiento o directamente no lo generen tenemos que tener una mirada amplia como comunidad y entender que el cuidado es también una responsabilidad comunitaria la familia es un círculo de contención y de apoyo y la comunidad puede apoyar a la familia también en esa interacción cotidiana con la persona en este caso con la persona con demencia esto es básicamente lo que quería transmitir no sé si estoy en los tiempos previstos ustedes me dirán mi experiencia tiene más que ver con la captación del sufrimiento subjetivo de las personas y me alegra saber que se pueden hacer puentes entre la dimensión subjetiva del sufrimiento y las instancias jurídicas comunitarias y estatales en una armonía que nos debemos como sociedad dado que todas las estadísticas nos están mostrando que vamos envejeciendo que vamos hacia un mundo en donde va a ser un desafío hoy en día se calcula que para una persona con demencia son necesarios alrededor de siete promedio siete agentes asistenciales entre cuidadores domiciliarios profesionales de la salud y cuidadores familiares y es muy importante que tengamos conciencia de esto porque la dependencia el aumento de la dependencia es un desafío no solo personal sino también comunitario y para eso creo que es importante que nos preparemos bueno hasta aquí muchísimas gracias por darme la posibilidad de intervenir gracias gracias viviana por tus palabras bueno ahora vamos a abrir un bloque de preguntas para que los participantes que quieran opinar está abierto el panel para que opinen sí ahí se habilite el audio Susana tienes que habilitar el audio Susana muy buenas tardes un solo apunte ya que estamos obligados a repensar muchas cosas recordemos que el PAMI es una persona jurídica pública no estatal que es algo que se nos olvida frecuentemente yo soy una docente con algunas décadas en derecho administrativo y me preocupa y nos pasa a todos que decimos es un ente autárquico no es una persona jurídica pública no estatal y muy cortito lo que quiere decir es que es una persona que cumple sus fines como un colegio de abogados por ejemplo el colegio de abogados de Córdoba pero que en algún momento sus fines son finalidades propias del Estado y en ese ámbito cumple funciones del Estado y por eso son las características de los actos que emite yo creo que probablemente la gran demanda para los argentinos sea como nos vamos a replantear el PAMI a futuro nada más muchas gracias Susana ahora sí Gino hola buenas buenas tardes buenas noches a todos bueno mi comentario iba en relación me vino me vino bárbaro que Susana haga ese comentario porque mi mi opinión venía en base a eso creo que la gran reforma en ese en la red de ese diamante que planteaba la expositora es mejorar las políticas públicas y el cambio trascendental se tiene que dar en el PAMI digo esto una institución que se tiene que ayornar a la jurisprudencia dejar de estar ofreciendo subsidios para el cuidador cuando ya sabemos que ese subsidio colisiona con la ley de empleada de casas particulares y es imposible solventar por los pasivos esa diferencia y que ya sabemos que va a terminar en un recurso de amparo pero no así cuántos de los afiliados de PAMI logran acceder a los servicios de la defensoría o un abogado para articular un recurso de amparo que en su mayoría luego hay que ejecutarlos con las sobrecargas que tienen los juzgados federales en las provincias con toda la burocracia de la ejecución y bueno digo cuando cuando el PAMI pasan las gestiones pasan los diferentes gobiernos se va a llorar a esto cuando el PAMI va a contratar tener cuidadoras sus propias cuidadoras para que presten servicio a las casas de los afiliados que ellos las tengan en relación de dependencia porque también pasa lo que hoy decía Isolina bueno ¿qué hacemos después con la normativa laboral? porque acá yo soy en Paraná incluso he tenido un caso donde salió favorable el recurso de amparo contra PAMI y después que dejaran de prestar el servicio a las cuidadoras una de las cuidadoras inició un juicio laboral el juez federal dijo no usted tiene que tenerla es una locación de servicio no hay relación de dependencia es lo que PAMI exige tiene que ser monotributista pero los derechos laborales son irrenunciables ¿cómo hacemos valer eso? después queda la familia o el jubilado con un juicio laboral cuando el PAMI va a crear su propio centro de día o sus propios hogares permanentes o residencias después terminamos también con también hay abusos por parte de ciertas instituciones porque bueno lógicamente son empresas eso nadie lo discute tienen que pagar sus salarios sus trabajadores tener un personal acorde capacitado pero por suerte ahora acá en Entre Ríos digamos la jurisprudencia de la provincia en cuanto a lo que es materia de salud los fallos los recursos de amparos contra la obra social de la provincia que es Giosper se viene llamando el criterio de la Corte Suprema digamos de tomar como parámetro objetivo el nomenclador de prestaciones básicas porque si no teníamos fallos hace años atrás que cualquier presupuesto de lo que cobraba la residencia que de dónde se tomaban eso cuál era el parámetro objetivo no dejarlo en un ente estatal si la obra social no tiene un prestador bueno se va a tener que ajustar a eso a esos valores y en el medio queda el afiliado en esa en esa red de atención diciendo solicito un hogar no hay un la obra social no tiene no me ofrece un prestador el único que me da un lugar para vivir me cobra estos valores que son por encima de los nomencladores y sigue igual sin solucionarse porque la residencia le cobra igual a los hay un montón de cuestiones que dependen de una red de acuerdo de los agentes de salud del estado creo que ahí es donde mayor se debe dar el enfoque de solución a los problemas que hoy digamos se van dando sí hizo sí gracias Lore después tengo una pregunta que me pasaron acá para hacer a todos perfecto gracias Lore no quiero puntualizar algunos temas que han sido propuestos recién por Susana y por Chino en primer lugar sí todos reconocemos que el PAMI es un un ente una persona jurídica pública no estatal pero que está intervenida y además de eso constituye en la República Argentina la referencia obligada de todas las personas que tienen una jubilación porque es la obra social de los jubilados ¿no? básicamente es esto lo decimos así en general sobre todo pensando en la gente que no es de este país la elección del caso no se debe específicamente para hablar sobre el PAMI sino para introducir la temática general referida a la necesidad de ofrecer una contención ofrecer una política pública y privada de cobertura de una necesidad como es la de asistencia domiciliaria que está creciendo a pasos agigantados entonces el PAMI lamentablemente es de referencia obligada porque reitero el 90% de las personas mayores en condiciones de acceder a una jubilación están jubiladas aunque sea con la mínima y esto hace que automáticamente puedan ser beneficiarios de esta cobertura sanitaria que la da el PAMI entonces lo que me preocupa en todo caso es primero la falta de mecanismos y de dispositivos presentes en todas las obras sociales todas las empresas de cobertura médica es decir las llamadas prepagas e incluso dentro del programa médico obligatorio llamado profe ha tenido distintos nombres federal salud hay muchos muchos nombres ha tenido la política pública de asistencia sanitaria para personas mayores de mínima el tema es que hoy por hoy como lo muestra este fallo la cobertura de una asistencia domiciliaria es un derecho fundamental que debe estar reconocido claramente y de manera escalonada porque la asistencia gerontológica como lo hemos visto es un proceso que se inicia en cierto nivel en general de fragilidad bajo pero que puede evolucionar hacia un estado de dependencia en donde la familia va a estar totalmente arrasada no lo puede resolver una persona sola o una familia sola ni siquiera una pequeña red de amigos aunque tengamos un whatsapp y gente muy eficiente necesitamos respuestas estructurales a un problema que está creciendo de manera exponencial entonces ese es un punto por otro lado como dijo muy bien Martín no es posible que por ejemplo en el PAMI o en cualquier otra obra social no solo en el PAMI se promueva como única alternativa de cuidados la contratación de un geriátrico no puede ser que solamente esta sea la alternativa porque si no nos explica la normativa contra la cual fueron las partes como muy bien dijo Martín una normativa de esta obra social en la cual no se le cubría el pago de un asistente porque el cuadro era crónico cuando esto es lo habitual me comprenden esto es ir contra la lógica el enfoque gerontológico es hasta una decisión de alta ignorancia en materia de gerontología y de derechos de las personas mayores entonces ¿por qué ocurre todo esto? porque claramente tenemos que instalar el tema en la sociedad debatirlo y además promover que tanto en el ámbito público pero también en el ámbito privado empiecen a aparecer empresas dispositivos propuestas de todos los colores desde ONGs hasta empresas comerciales que comiencen a cubrir a advertir y a cubrir de manera racional y de manera digna conforme a los estándares de los derechos de las personas mayores esta necesidad que a todos nos va a atravesar o a todos nos está atravesando en mayor o menor medida como muy bien también lo dijeron Viviana y María del Carmen cuando hablaban acerca de esta realidad social entonces esto es muy importante que lo tengamos presente no se trata de hablar mal de una institución sino de desnudar un problema global que ni siquiera una sola obra social como esta va a poder resolver sino como sociedad no vamos acompañando en la generación generación de alternativas entonces esto quiero dejarlo bien en claro ¿no es cierto? y por otro como decía Gino hay que hacer un mayor uso una mayor capacitación entre los profesionales del derecho para que los amparos que se interpongan estén fundados y tomen en cuenta esta muy buena jurisprudencia que empieza a ver en la materia bajo el amparo del derecho de la vejez bueno antes de seguir con un diálogo porque tenemos un ratito más pero no demasiado Lorena creo que quería digamos señalar o plantear una pregunta si acá tenemos una pregunta dice si hay 7 millones de personas mayores en nuestro país y con esas cifras una gran cantidad requiere de cuidados solo intermedios cuáles son las razones por las que no sea la profesión del cuidador gerontológico debidamente regulada y reconocida y además dice y por qué no hay respuestas intermedias como los cuidados transicionales no sé si María del Carmen o Viviana están están silenciadas si me repetís Lorena por favor la pregunta si la pregunta es si hay 7 millones de personas mayores en nuestro país y hay bueno las cifras implican una gran cantidad requiere solamente cuidados intermedios cuáles son las razones por las cuales no está regulada la profesión del cuidador gerontológico regulada y reconocida y por otro lado por qué no hay respuestas intermedias como cuidados transicionales bueno yo no sé si puedo responder a la pregunta pero la verdad que hay muchos hay muchas partes involucradas me parece que un poco lo que decía Isolina sobre el tema de si es PAMI o es un PREPAU etcétera detrás de mucho de todo esto está quien paga digamos incluso el certificado de discapacidad es el certificado que está legislado pero no siempre las personas tienen certificado de discapacidad y no por eso dejan de ser digamos discapacitados es como yo a veces asimilo la licencia de conducir la tengo bueno estoy legalmente habilitado para conducir si no la tengo no quiere decir que no pueda que no sepa digamos conducir no sea hábil para eso acá hay muchos intereses del Estado de los prepagos de las familias pero bueno como decíamos anteriormente hay mucha responsabilidad de parte de la familia responsabilidades económicas de trabajo etcétera que hacen realmente muy muy difícil poder sostener estas situaciones con gran dependencia incluso como comentaban anteriormente cuando una persona mayor con dependencia pasa a una residencia larga estadía no es que la familia se desentiende digamos completamente sino que por el contrario este se aliviana un poco seguramente pero tiene que estar atrás también de esa persona para comprar la medicación para ir a visitarle para darle afecto para vestirla para ver disculpen que lo diga así pero si el desodorante que lleve está al día siguiente pasa así esta es la realidad así que la figura del cuidador o del asistente gerontológico no está del todo reglada es más los prepagos cuando terminan muchas veces por cuestiones judiciales indicando que vaya un cuidador o aceptando que vaya un cuidador por determinada cantidad de horas y el cuidador por ahí es una persona que trabajó puede ser de cualquier cosa de empleada de albañil de como nos ha pasado de este una generalmente son personas que por ahí son cuidadores pero no capacitados y nada de esto está arreglado y además cuando la familia tiene la suerte de tener el apoyo de un cuidador no tiene un certificado de buena conducta ese cuidador lo digo esto con mucho pesar porque la gente a veces está luchando durante mucho tiempo para conseguir que alguien se acuerde de darle una mano como por ejemplo como estamos diciendo el tema de un cuidador en el domicilio y una vez que consigue eso viene una persona que o no está capacitada o por ahí hasta roban pasa lo que pasa en la sociedad pero nadie puede asegurar que ese cuidador en el domicilio esté capacitado por el momento es así esté capacitado y además tenga un certificado de buena conducta así que es un tema muy 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 complejo cortito cortito adhiero a lo que estás diciendo es una reflexión también que tiene que ver con que el cuidador gerontológico forma parte todavía de un sistema no humanizado de atención creo que acá hay también que plantearse el desafío de ir hacia una humanización del sistema de cuidados ¿por qué digo esto? porque cuando se habla de un cuidador y se visualiza la tarea y se la acota exclusivamente a los cuidados físicos como puede ser que no son por supuesto de menor importancia como el aseo la alimentación la medicación y no se tienen en cuenta los aspectos emocionales psicológicos afectivos de la persona que está siendo atendida el cuidador domiciliario fácilmente puede ser como dice María del Carmen asociado a una formación muy básica muy elemental muy práctica y no se trata de eso el cuidador gerontológico debe poder brindar una prestación completa pero eso tendría que ir de la mano de un paradigma de atención humanizado en donde se mire a la persona completa entonces la figura del cuidador va a tener esa jerarquización que consideramos que le está faltando ese es mi aporte gracias Lore gracias sí claro lo que Perla nos preguntaba también ¿por qué no pensamos en respuestas intermedias para el cuidado de las personas mayores para que no sean los extremos que envejezca en casa y tal vez mal cuidado o que envejezca en una residencia gerontológica y me parece que al hablar de un sistema integral de cuidado debemos pensar en empleados de larga duración con esta red podríamos llamar informal que son la familia los vecinos los clubes que están cerca de la casa pero también tendríamos que pensar en otro tipo de servicios sociales como los que tienen base comunitaria como los servicios de teleasistencia o los servicios domésticos en casa o la asistencia personalizada en casa que se tienen sus asistencias gerontológicas también podríamos pensar en servicios sociales formales ya con una base institucional no solo las residencias gerontológicas sino por ejemplo hostales o los pequeños hogares o los centros de día o las instituciones de 24 horas y de retiro y obviamente ya también los servicios sanitarios como los centros de salud primaria los centros de rehabilitación me parece que cuando hablamos de un sistema integral de cuidados no debemos limitarnos solo dijimos que como premisa general está el cuidado y el envejecer en casa como algo que todos ideamos y que todos queremos pero también podemos pensar en otro tipo de modelos de cuidados que nos permitan mantener nuestra dignidad autonomía independencia no ser y pongo comillas porque no es así siempre y tampoco debemos tomarlo como un drama pero no ser una carga para la familia y sentirnos autónomos independientes y elegir de la manera que mejor nos queda nuestra propia personalidad nuestra forma de vida a nuestros deseos gracias clau hola se escucha si si gracias clau martín si acá estoy adhiero absolutamente a todo lo que acaban de decir todas las personas que acaban de opinar creo que principalmente lo fundamental es que el estado quizás antes de pensar en cosas más complejas es tratar de asegurarnos de que el estado dé algún tipo de respuesta por más mínima que sea a esta cuestión que como dijo Isolina es una cuestión que por el hecho de que las personas viven cada vez más está creciendo de manera exponencial y una cosa que mencionaron anteriormente creo que fue María del Carmen y que no sé si le hemos dado la importancia que merece es el hecho de que como lo tiene estudiado de manera estadística la red limpea para el maltrato y abuso de las personas mayores una de las principales causas de maltrato y abuso hacia las personas mayores son los cuidadores que están cansados entonces el estado tiene que ofrecer cuidados no solamente para garantizarle a la persona que pueda transitar su enfermedad o su condición o su situación de una manera digna sino también para protegerla de que esté expuesta a la violencia o al maltrato o al abuso que surge de el hecho de cuidar a otra persona yo tuve la experiencia con mi papá que falleció con 95 años éramos tres personas mi mamá mi hermana y yo estábamos a disposición de él las 24 horas del día y solamente una persona que vivió lo que es cuidar a otra persona y a una persona mayor sabe el estrés enorme que implica tener que cuidar a otra persona y esto no lo digo porque uno no lo quiere hacer porque en nuestro caso lo hacíamos con todo el amor del mundo sino porque somos humanos y necesitamos como decían hoy Viviana y María del Carmen también necesitamos el cuidador también necesita esparcimiento trabajar poder salir un rato a ir al cine y no sentir culpa porque quedó la persona en tu casa por ahí desatendida y también tener la posibilidad de que la persona esté en tu casa y vos poder darle el yogur que le gusta la manta que le cubre los pies y que le gusta y que lo calienta bien y todas esas cositas que uno se las quiere dar en casa pero que a veces no puede porque realmente sobre todo para las personas que tienen una gran dependencia es una tarea absolutamente demandante así que simplemente esto para cerrar por mi parte no perdamos de vista la importancia para proteger justamente en un mundo que vivimos que es muy violento y con las personas mayores más desde muchos puntos de vista que no tengamos el enemigo metido en casa justamente por este estrés normal y natural la presión de tener que cuidar a otra persona gracias Martín por tus palabras adhiero totalmente bueno le pasó la palabra a Juan Pablo Teviri gracias Lorena hasta seis como hemos visto entonces en la sociedad actual y esto se traslada por consiguiente al aparato judicial y como a todo el estrato social en general no se aprecia un interés por escuchar lo que la persona mayor necesita realmente no existe una valoración de las capacidades de estos individuos y se se torna de alguna manera una monotonía a la cual ellos mismos se acostumbran y se condicionan como un reloj porque el sistema no se encarga de tomar en cuenta lo que las personas mayores desean para su bienestar considerarlos un aporte incluso darle espacio a que se sientan parte de la sociedad en algún empleo estudios o por qué no decirle una vida como la de cualquier otro ser humano que desempeña labores normales o cualquier actividad de manera habitual y normal las políticas deberían obligar a que en general a que se generen instancias donde se apoye de forma integral todas las necesidades que puedan surgir en esta etapa considerando todas las problemáticas de una persona mayor para generar en ellos mismos más participación y que vean que son capaces de lograr una vejez digna todas las instancias que ya existen solo suplen necesidades básicas como alimentación una serie básica de actividades recreativas que en algún punto se pueden llegar a tornar monótonas o a veces con poco sentido las políticas han quedado estancadas y no visualizan el futuro en la temática de la vejez y las complicaciones que se podrían generar si no se toma el tema de la vejez en un marco de acción efectivo y por sobre todo actualizado esta decisión de la sociedad conlleva al deseo de vivir entre iguales lo que no significa de ninguna manera la homogeneización de las formas de vivir y pensar sino más bien la disponibilidad de una institucionalidad incluyente que garantice de alguna manera a todos las mismas oportunidades de participar en los beneficios de la vida colectiva las personas muy pocas veces pueden ser voceros de la exigencia de sus propios derechos sobre todo si están solos o no se conforman en grupos por ello es importante que para las personas mayores puedan obtener más derechos y toda esta problemática de deficiencia en las políticas públicas que apuntan a estas faltas de empleo participación y carencia en suplir estas necesidades deben ser fomentadas en grupo es imperativo que las personas mayores sean motivadas a hablar por ellos mismos fomentándolos a que puedan ser partícipes ellos mismos de una modificación en lo que apelan o lo que se necesita para que las personas mayores tengan una vejez digna vejez no es sinónimo de enfermedad gracias a todos por su tiempo los invitamos formalmente a seguirnos en redes sociales derecho de la vejez en instagram y gioja guión bajo derecho uva allí subimos periódicamente todas las novedades y actividades que llevamos a cabo les haremos llegar en las próximas semanas los certificados y desde mi lugar los saludo hasta el próximo ciclo Carmen Argibay que se celebrará el año que viene como cada año no sé si la doctora Dabove quiere decir algunas palabras más pero desde mi lugar agradezco enormemente la participación y la gran convocatoria de cada uno de ustedes valoramos el tiempo muchísimas gracias Juan Pablo quiero hacer un reconocimiento muy cálido y muy 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 sentido a todo el equipo que componemos este seminario permanente de investigación con quienes trabajo desde hace digamos ya casi una docena de años casi 12 años que estamos juntos bueno y hemos podido llevar adelante múltiples tareas este espacio Carmen Argibay es nuevo es nuestra niña nuestra bebé que hemos dado inicio con el propósito de ir haciendo una tarea de monitoreo de los fallos que los jueces dictan y la aplicación que ellos hacen de los estándares de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores y también de lo establecido por nuestra Constitución Nacional que es la base para la convivencia y la paz social quiero agradecer también a todos los y a todas las expositoras que han aceptado generosamente ser parte de este encuentro y a todos ustedes a todas ustedes por estar aquí desde todas partes del mundo es muy conmovedor bueno y los esperamos el año que viene para los dos encuentros anuales en marzo y en septiembre del Carmen Argibay pero el 3 de octubre vamos a hacer el segundo encuentro del ya famosísimo ciclo Norberto Bobbio sobre justicia y derecho de la vejez así que nos podemos ver en breve el 3 de octubre toman nota estamos organizando este espacio con muchas instituciones como la Fundación Navarro Viola ILS Argentina INPEA y tantas otras organizaciones no gubernamentales que nos apoyan al igual que siempre lo hace la Defensoría General de la Nación cuyos representantes cuyos hacedores muchos son parte de este equipo bueno un abrazo enorme y gracias por haber estado gracias también a la gente de IADELA que está aquí acompañándonos esta novísima ONG que también está trabajando de manera muy ardua por la longevidad un abrazo enorme y hasta pronto un abrazo un abrazo un abrazo